La pez fue un bacalao, pasalao, como que te canto, te hagas un loco Está grabando ya, eh? ¡Vámonos! 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 ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Wow! A poco al rabo le dicen, lo dejanos tirao Como efecto de lujo, camina cachondeo Antes no estaba de guapo, te pongo a mi puesta Recogiendo galletazos, por todita la ciudad y camina de lao Vamos que te canto, te hagas un loco Como que te canto, te hagas un loco Vamos que te canto, te hagas un loco Como que te canto, te hagas un loco Vamos que te canto, te hagas un loco Como que te va de lao Vuelta los copas del río Cuidado, pero es un bacalao Como que te canto, te hagas un loco 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 Y no la puedes dudar La bebida que ha alcanzado Las rodillas de bailar, camina de lao Como que te canto, te hagas un loco 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 que la rumba buena se me camina de la como que te cancho, te alacabundo 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 y es para ti, güey ¡Aquí acá! 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 ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Ahora! 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 ¡Enchata la mitad! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!